Por mucho que uno quiera decir que no es cierto, hay ciertos íconos en la cultura del lugar donde vives que para uno son importantes. Uno sabe que cuando llega, salí y está. Bueno, eso para uno es un hito dentro de la carrera que uno está haciendo, sobre todo es una carrera pública, una carrera mediática. No necesariamente quiere decir, lamento, que todo el que sale es porque lo está logrando, pero ciertamente es algo que te dice, bueno, la perseverancia que le he colocado a mi trabajo, el apoyo que he recibido a aquellos que están conmigo, ha permitido que llegue a este hito. Así que que persevera, estampa. Creo que va a esperar de la revista que sea divertida, que salga gente que ha perseverado y por lo tanto está en estampa y vamos a buscar, voy a buscar gente, voy a buscar grupos que estén trabajando con los que he tenido contacto y con los que no, que me se han sugerido para mostrar precisamente la cantidad de trabajo que hay detrás de los logros. A veces queremos que los logros sean de una sola persona que tuvo o un genio creador o tuvo la visión en un momento determinado y nada de eso sirve para nada si no hay un equipo detrás que apoye en cualquier área de la vida. Y eso es una de las cosas que quiero mostrar, que quiero mostrar. Los equipos que están detrás de los logros que quizás uno no ve, bueno, porque el trabajo de uno también es que no se vea, pero en estampa se van a ver. ¡Gracias!